En este siguiente vídeo te voy a enseñar cómo encontrar el portal hacia el dragón por lo que seguramente digamos que ya estás un poco aburrido y no encuentras el portal hacia el dragón así que no te preocupes que yo te voy a enseñar cómo ubicarlo así que sin más comencemos con el tutorial te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo y pues suscríbete si eres nuevo en este canal y pues te invito a darte una vuelta por el canal que vas a encontrar muchos tutoriales interesantes como generadores de piedra basalto obsidiana etcétera etcétera bueno vamos a salir de este mundo te voy a enseñar cómo encontrar el portal hacia el dragón y también te voy a enseñar cómo llevar el dragón hacia tu mundo de supervivencia así que comencemos voy a entrar a este mapa de supervivencia simulando que me encuentro en tu mundo por lo cual comienzo a simular imagina que aquí está tu casa aquí tienes tus cultivos tus animales etcétera etcétera entonces dices voy a querer ir a matar al dragón pero no sabes cómo ves tutoriales etcétera etcétera digamos que no logras ubicar el portal hacia el dragón pero no te preocupes que a continuación procedemos ya a cambiar de modo supervivencia a creativo realizando el siguiente paso presionamos escape abrir el mundo lan permitir comandos debe estar en sí abrir mundo lan y listo ahora podemos convertir nuestro mundo de creativo a bueno nuestro mundo de supervivencia creativo para hablar más correcto ya que me confundí bueno a continuación vamos a encontrar un portal del dragón desde el punto de tu casa por lo cual siempre recomiendo anotar las coordenadas en mi caso yo me encuentro en la coordenada 299 71 menos 108 y procedo a anotarlo en una hoja y papel para así digamos salir a explorar con mayor seguridad ya bueno en realidad no es tan necesario no porque si muero aparezco en mi casa se supone que tú debes tener un punto de reparición y en este caso sería una cama exacto una vez que sale acá el mensaje que dice un punto de reparición establecido eso quiere decir que cuando yo muera cuando yo muera automáticamente aparezco en el lugar de mi cama por lo cual nunca olvides eso siempre tener un punto de reparición y a continuación ejecutamos el siguiente comando para localizar el portal más cercano digamos más cercano de el portal más cercano al dragón del punto de nuestra casa nos dice que desde nuestra casa el portal más cercano se encuentra en este lugar por lo cual vamos hacia ese lugar cambiamos digamos al modo espectador pero no antes apoyándonos con una posición de visión nocturna tomamos la posición de visión nocturna cambiamos al modo espectador y listo vamos a comenzar a sumergirnos tal como están visualizando este es digamos el lugar donde vamos a encontrar el portal hacia el dragón y listo así de fácil encontraste es el portal hacia el dragón ahora ya como tú ya te encuentras se supone con tu armadura chetada diamante ya porque digamos que tu objetivo final solamente es matar al dragón ya que seguramente ya te aburriste de tu mundo de supervivencia y quieres iniciar digamos one blow skyblock u otras modalidades de minecraft bueno se supone que ya tienes tu armadura chetada rompes esto anota las coordenadas y si no has traído tu armadura chetada anota la coordenada en hoja y papel y listo en mi caso ejemplo estoy en estas coordenadas regreso a mi casa vengo todo chetado ya no tengo digamos el problema si es que tenías el problema de no encontrar el portal y listo se supone que tienes que traer los ojos ender los ojos ender para poder digamos activar el portal y listo así de fácil activamos el portal ahora procedo a enseñarles cómo llevar al dragón hasta su casa ya que si utilizamos el buscador no encontramos el generador de dragón no encontramos el generador de dragón no lo vamos a encontrar pero existe un truco que a continuación te procedo a enseñar cómo llevar al dragón hacia tu mundo de supervivencia y así puedes divertirte un rato con tus amigos por si no sabías pues sé demasiados trucos así que te recomiendo que te suscribas a este canal si no deseas perderte muchos trucos ya enseñé cómo hacer un generador de piedra automático con wither lo tengo en un vídeo short por lo cual ya depende de ti si deseas verlo y así tengo muchos trucos en este canal por lo cual digamos que te invito a darte una vuelta por el canal bueno utilizamos un cofre ender para poder digamos llevar el generador de dragón a nuestro mundo colocamos aquí y ahora sí vamos a morir regresamos a nuestro punto de reparición volvemos a invocar el cofre ender y listo miren para que vea que aquí no vengo a sorprender generador no encuentro el generador de dragón o pueda que digamos como está bujeado no se va a encontrar con gran facilidad pero ya con tu cofre ender ya tenemos aquí al dragón por lo cual ya podemos invocar todos los dragones que tú desees y así poder digamos cambiar al modo de supervivencia y pasar un rato un buen momento con tus amigos y bueno ahora te voy a enseñar por último y no menos importante ya que seguramente desea solamente encontrar el portal pero digamos que sí digamos qué quieres encontrar el portal bueno quieres realizar el portal hacia el dragón sin utilizar comandos por cierto los comandos lo voy a dejar en la caja de por cierto los comandos los voy a dejar en la descripción de este vídeo así que no te preocupes por eso para realizar el siguiente para realizar el portal hacia el dragón en creativo realizamos este siguiente paso número 1 si tú colocas el portal de esta forma no se va a encender por qué motivo porque esta hierba de aquí está obstruyendo a que el portal se encienda por lo cual debes tener un digamos área totalmente plano donde no haya nada que pueda obstruir al portal como por ejemplo vegetación etcétera etcétera entonces comenzamos a hacer el portal de esta siguiente forma 1 2 3 repite conmigo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y colocamos los ojos ender de forma ordenada y listo así de fácil se enciende el portal y vamos una vez más a viajar hacia el dragón y listo así de fácil ya te enseñé cómo realizar digamos un portal hacia el end y también ya te enseñé cómo encontrar digamos al dragón ya te enseñé cómo llevar al dragón a tu mundo de recursos y por último y no menos importante para los que se quedaron hasta estas alturas de este vídeo te voy a enseñar cómo encontrar las elitras después de matar al dragón con el siguiente comando a ver probemos probemos lo que como no es un bioma es una estructura la ciudad la ciudad de lent y listo nos dice que desde ese punto que hemos estado desde ese punto que hemos estado de digamos de matar al dragón hemos encontrado la ciudad de lent más cercana pero ojo eso no quiere decir que éste sea la única ciudad de lent existe digamos infinita ciudad de lent así que por ejemplo te doy uno de los últimos tips siempre busca una ciudad de lent que cuente con un barco este es el famoso barco y en el barco vas a encontrar elitras y vas a encontrar la cabeza de dragón una vez que rompas la cabeza del dragón que por supuesto te enseño llegas por aquí vas a llegar por aquí subiendo escalando con digamos bloques comienzas a hacer una pequeña plataforma para que no se te caiga la cabeza del dragón y así ya finalmente puedas obtener la cabeza de dragón listo una vez que ya tengas tu cabeza de dragón un truco es que si deseas conseguir otro portal bueno digamos otra ciudad de lent sigue de frente luego vuelves a ejecutar el comando comparas que no se trate de la misma coordenada volamos un poquito más más un poquito más nos alejamos probamos otra vez el comando se trata de la misma digamos ciudad de lent por lo cual seguimos volando probamos una vez más y si no pues fácil nos encontramos en esta coordenada cierto nos teletransportamos digamos 500 bloques más nos encontramos en esta coordenada en los 752 entonces yo voy 500 bloque más listo así de fácil maneje mucho y vuelvo a ejecutar el comando pero digamos que se trata de la misma estructura no te preocupes que nos alejamos muchísimo más digamos que 500 bloques más ahora probamos una vez más el comando y listo aquí encontramos otra ciudad de lent ojo 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 esto es lo que yo quería explicar digamos que a veces puedes encontrar estos tipos de estructuras y no vas a encontrar el barco pero en algunos casos si hay barcos y sigues continuando explorando aquí y aquí arriba pero si no encuentras no te preocupes si no encuentras no te preocupes continúa volando en una sola dirección se ordenado en una sola dirección y vas a encontrar el barco tal como vieron vieron aquí estoy haciendo en directo aquí no vengo a sorprender a nadie no vengo digamos que estafarte nada acá debe ver otra cabeza del dragón y listo bueno espero que este tutorial te sea muy útil y digamos que conmigo sería hasta aquí y ya puedes divertirte con tus amigos con los dragón en tu mundo de recursos y sin más que decir por favor te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo que me estarías apoyando muchísimo si no tienes abierto tu canal de youtube por favor pulsa like tomate unos segundos de tu tiempo abre tu canal de youtube o regístrate en youtube y con tu like me estarías apoyando muchísimo sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo